Y les contamos que el presidente Daniel Novoa saldrá del país con rumbo a Europa durante 11 días. Esto debido a que cumplirá con la agenda presidencial en Italia, España y Francia. Las actividades que realizará Novoa están destinadas desde el 10 al 21 de mayo. Novoa irá acompañado del jefe de seguridad, la subsecretaria de despacho, la subsecretaria de protocolo y el director de logística en territorio. La ausencia del primer mandatario se dará en el marco de investigaciones por el proyecto urbanístico Olón que involucran a la familia presidencial.